y y y y y y y y compartir con toda la comunidad y darle un poco de mi música popular la música oriental localista y la música y que hayan disfrutado tenemos instagram pepe coimbra pepe coimbra el logo es una guitarra lo pueden apoyar ahí lo que quieran hacerlo ya tienen novedades también otra canción, le llamo hacer videoclip hay sorpresas que mensaje le daría a todos los jóvenes que nos están escuchando mucho más allá de Bolivia que sea perseverante que con la silencia de Dios y el trabajo se puede lograr muchas cosas y eso es importante y eso es el reflejo de los de uno que viene dentro de sí y el trabajo así que ya saben latinos por el mundo viva San Francisco viva Bolivia viva todas las naciones en todo el mundo mucho amor paz y vamos ahora adelante con todas las naciones y te viernes